Hola, soy Ana María Delgado, gerente de la Fundación B.A.T., Colombia, y estoy danzando con el universo. Hola Ana María, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un placer que estés con nosotros en el evento. Hola, muchas gracias. Cuéntanos, ¿cuál es la importancia de las máscaras indígenas para el acervo del patrimonio cultural, material de los colombianos? Bueno, estas máscaras, les quiero contar, es una colección de máscaras del Putumayo, del Alto Simundoy, de máscaras Inga y Kamshan, de las etnias que predominan allá, las comunidades indígenas. Son máscaras que están entre 100 y 130 años o un poco más de elaboración. Tenían unos usos importantísimos en ese momento y todavía aún en el tema de los carnavales, en el tema de expresar toda esa inconformidad que tenían contra los españoles y contra los colonos. ¿Qué otros usos tenían aparte, digamos, de esta fiesta, de este carnaval? Hicimos la investigación, pero no solamente con los cian, sino con los taitas. Ella tuvo una inmersión con todos los miembros de la comunidad para que le contaran realmente de dónde venían esas máscaras, cómo estaban, cómo se podían diferenciar y clasificar. El carnaval del perdón es una fiesta en la cual los ingas y los kamshah, ustedes saben que los ingas son todos los que vinieron del Perú, y los kamshah son los nativos, ¿no? Lo que hacen en ese carnaval es perdonarse, ¿no? Es como expresar esa reconciliación, ese perdón, a través de la cultura y de todas las actividades que realizan. Entonces ahí es que viene todo el tema de los sanjuanes, que son estas máscaras que ustedes pueden ver acá de carnaval. Se ponen la máscara siempre para curing y expresar algo, ¿no? Tienen un alma, un espíritu que le hable a uno. Bienvenidos todos a que miren, que se interesen por investigar acerca de las culturas tradicionales, de nuestras culturas indienas y todo ese significado que tienen las máscaras a través de estas máscaras, ¿no? Como de desplazarnos de otra realidad. Magnífico, Ana María, muchísimas gracias.